Estamos con el compañero Luis Hernán Chuchilán, presidente de la comunidad Galápagos en el Cantón Sitchos. Don Hernán, ustedes tienen proyectado, realmente en meses atrás empezó unos trabajos para unir tanto desde la comunidad de Sarawasi, el Comunaza Cruz y Topar hacia Moreta. ¿De qué forma beneficiaría este proyecto que se tiene planificado? Bueno, lo que es el proyecto de la vialidad para nosotros sería mucho favorecido, gracias a la comunidad que somos de la zona subtrópico, que pertenecemos a Cantón Sitchos y nos beneficiaríamos con el tiempo, dinero y llegada a nuestra parroquia, a nuestro Cantón Sitchos. Nos favorecería mucho para poder engrandecer lo que es la parroquia y el cantón. Y mediante eso hago un llamado a las autoridades que nos van a ser elegidas este 14 de mayo y que nos ejecuten nuevamente con el empate de vía, lo que es Moreta-Sarawasi, que ya tenemos a 3 kilómetros de medio de hacer el empate. Si Dios mediante en este año con las nuevas autoridades y los logramos empatarles, entonces estaríamos más cerca que nuestra parroquia y nuestro cantón también. ¿Al momento los trabajos están suspendidos o están continuando? Y en este momento por tema de invernal se hizo la suspensión, lo que son la maquinaria, el trabajo también, está ejecutando, trabajando. Ya como estamos a partir de este mes de mayo, que ya estamos con el tiempo abastecido para poderles trabajar, ojalá nos manden muy pronto para poderles ya hacer el empate en este año que viene. Hablemos actualmente, ¿cuánto tiempo ustedes se demoran de aquí para sacar sus productos y de qué forma beneficiaría ya conectando con la comunidad Moreta? Claro, en lo que es para acá llegar a Moreta, para nosotros en vehículo tendríamos, en unas dos horas estaríamos. Para no hacer un vueltón, lo que es Altingo, La Esperanza, pasar a la parroquia Pilaló, Zumbagua, y así es un vueltón. Para nosotros ahorraríamos bastante tiempo para acá, por lo que es la vía Moreta-Sarawasi. ¿Ahorita saldría a Sitchos mismo, pero ya hay un mercado? Locas, sí, en Sitchos también hay un mercado, pero por lo pronto no se ha estado generando, porque necesita más habitantes y más feria que se haya. Bueno, nosotros también queremos unir allá y no queremos estarles también acudiendo, lo que es solo el Cantón La Maná. Bueno, en este momento, todas estas temporadas del año que se ha venido, siempre hemos estado en el Cantón La Maná. Y mediante eso, de la autoridad del Cantón Sitchos, también que nos brinda ese apoyo, y nosotros también brindaremos, también haciendo un abastecimiento, generando lo que es el proyecto en Cantón Sitchos. Más o menos, ¿de cuánta producción estarían siendo beneficiadas de llegar ya a hacer realidad esta vía? Bueno, nosotros, si al menos siquiera unos 3 a 4 por ciento, al menos en nuestro Cantón, nos abasteciremos lo que es en el mercado, nos podríamos ya hacer el consumo de nuestro producto. Y por otro lado, también entiendo que en estos momentos siguen los baches en las vías y que perjudican mucho para sacar sus productos, y que en muchos de los casos se pierde el producto, o todos los compañeros de aquí sí logran sacar la mora para el comercio. Bueno, de sacar la producción sí sacamos, y por tal cosa que nosotros no tenemos, digamos, un precio justo por lo que se sale, digamos, la producción ya bastante maltratada, digamos, por el tema de la vialidad. Entonces, por eso el mercado llega bastante maltratado de lo que es nuestro producto, y no es, digamos, con un producto que está buena y con un producto ya atropeado, no es del mismo precio. Por eso nosotros no podemos tener un precio justo acá. Siempre hemos tenido un precio más, más baja de otros productos que están de la sierra, como de la mora, mora de Ambato, y mora como San de Waranda. Como ellos tienen la vialidad más cercana, digamos, en todas las partes, áreas de la comunidad, entonces sacan sin maltratar. Entonces, si a algo llega una buena producción, para ver equivalentes nosotros que tenemos la producción y la vialidad mala, no nos abastece de tener un buen porcentaje, digamos, un precio justo, y para nosotros también ya tenerles un sustento diario. Por eso les comentaba que muchas familias han viajado también por no tener, digamos, un recurso sustentable aquí en la comunidad. ¿Un precio justo sería 50, 60 o de 50 para adelante? Sí sería factible, no. Lo que es un precio justo para nosotros es de 50, 60 centavos que se permanezca. Eso sería lo factible para nosotros para sostener a la familia. En otro aspecto también vemos que aquí tenemos algunos espacios turísticos, entiendo la laguna de Llanoyaco, entiendo, y algunas cascadas que podemos apreciar si la gente quiere venir acá a comprar la morita y también a disfrutar de este lindo paisaje. Y también, sí, tenemos acá lo que es la comunidad de Galápagos, tenemos muchas cascadas, muchas cascadas que no ha estado proyectadas en décadas, no se ha estado proyectadas, porque aquí la comunidad tenemos lo que es agua, que es sustentable para el consumo humano, no está contaminada de nada, y las cascadas que encontramos al frente de acá y todo está alrededor, entonces tenemos muchos proyectos que hacerlas. Bueno, igualmente necesitamos el apoyo de las autoridades y juntamente con la comunidad nos haríamos un trabajo, un anhelo para nosotros ya tener, digamos, otra economía que sustentaríamos hacernos, sino que no tenemos eso y no podemos nosotros también hacer otro, solo hemos vivido de la cultiva de mora. Un llamado para las nuevas autoridades, entonces, gracias a que den estos esfuerzos en estas metas que ustedes como presidentes a la cabeza de la comunidad están. Claro que sí, nosotros también hacemos ese gran pedido a todas las autoridades que nos brinden también en un tema de enfoque turístico, para que sea, digamos, bienvenido a todas las personas extranjeras, nacionales, que sean bienvenidas a comprar nuestro producto, y a visitar de paso, o que sea en la situación vía turística, en lo que es aquí en la cascada de Galápagos. Las palabras de don Hernán, presidente de la comuna Galápagos, que nos da a conocer también las problemáticas, las aspiraciones de unir tanto desde la comunidad de Saraguasi, pasando por diferentes comunas, sectores, hasta llegar a Moreta, que sería una conexión directa para que pueda su mercado ir directamente a Sitchos, y más no, quizás se viaje más al cantón La Mana. De otra parte también nos ha dado explicaciones sobre el turismo, aquí existe un ambiente muy hermoso, cascadas, que la gente podría venir a visitar, y que esperamos que las nuevas autoridades puedan escuchar a los moradores, para que den fruto en los proyectos que están pensando y están motivados en realizar, que sea una realidad. Lilia Cofre para TVMIC.